Estamos con Juan Carlos del Cotón Rebeco para Cerca del Ring. Bueno, primero que nada preguntarte sobre tu regreso con Charly Rodríguez. Estos días estuvo hablando mucho de eso. Sí, buenas tardes para todos. La verdad que sí, bueno, después de un año volví a trabajar con Charly, que me parece para mí es uno de los mejores entrenadores de la Argentina. Me siento muy cómodo. Hice tres defensas del título del mundo junto a él. Y la verdad, bueno, las cosas de la vida lo hicieron que no pudiéramos trabajar juntos. Hoy estamos nuevamente laburando juntos para este compromiso tan importante que tengo, que es la revancha contra Casuto Yoka. Así que feliz, contento. Hablando de tu revancha con Yoka, ¿vas a hacer tu preparación acá en Buenos Aires o en Mendoza? La estamos haciendo entre Mendoza y Buenos Aires. Porque estamos, estas dos semanas vamos a estar acá, este y la que viene vamos a estar acá. Posiblemente la tercera semana lo vayamos a Mendoza, capaz que a Malargue, pero vamos a estar yendo y viniendo. Se habló un poco de que ibas a estar en el Senar, ¿puede ser concentrando, preparándote ahí también? Justamente estamos ahí, lo que es la parte de guanteo, la parte técnica, la estamos haciendo ahí en el Senar, con Charly, que tiene un espacio ahí, así que están los chicos. La semana que viene, viene el último rival que tuve, mi última pelea, Terán, viene con un sparring más de Venezuela, que se integra a darme una mano para lo que va a ser la preparación con Yoka. Así que bueno, laburando fuerte con Nachito Perrín, ahí que me está dando la mano, los chicos acá, así que bueno, la verdad que estando acá se lo hace mucho más fácil el tema de encontrar sparring en Mendoza, por ahí se complica mucho. Juan Carlos, vimos un entrenamiento muy fuerte con cargas aeróbicas, con un poco de oxigenación, una máscara especial. Contanos un poco cómo es trabajar con ese chaleco, con sobrepeso y esa máscara. Sí, la verdad que venimos laburando, toda esta semana la hemos estado laburando día por medio, en la cual el chaleco pesa entre 5 y 6 kilos, creo, que te destruye los hombros y la máscara, bueno, te saca el 75% de oxígeno, así que trabaja con un 25% de oxígeno, en lo cual hacemos un laborito explosivo en lo que uno más o menos siente en una pelea larga y explosivo. Una cosita más te quería preguntar sobre el entrenamiento. Bueno, las veces que has ido a pelear a Japón, ¿trabajás el tema del cambio de horario? Lo trabajamos, sí, las dos veces, las dos oportunidades que hemos ido, la hemos trabajado, hemos guanteado en la mañana, tipo 10, 8, 9 y media, hemos guanteado, hemos hecho un par de secciones de guanteo a esa hora, pero como el tiempo, vamos con mucho tiempo de diferencia, bueno, o sea, te adaptás, o sea, yo las dos veces que he ido no me ha costado adaptarme, los profesores sí le han costado, de vuelta sí, pero con el cansancio que llega, un poquito de hambre, que está jugando en la dieta, yo no lo he sentido. ¿Qué significa para vos esta revancha y la posibilidad de volver a ser campeón del mundo? Mucho, 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 ya lo fui en dos oportunidades, en Mini Mosca, fui campeón, y lo perdí, lo volví a recuperar, ahora, bueno, Mosca, fui campeón, hice 8 defensas con éxito, en la novena perdí, bueno, y ahora que tengo la oportunidad contra un rival muy, muy bueno, como es Yoka, un super campeón, la verdad que es un, para mí es un gran desafío, un gran desafío, porque si Dios quiere, ganándole a él, se lo pueden, se lo pueden abrir grandes oportunidades, y aparte de eso, ya es un desafío personal que tengo contra Yoka, ¿no? Una preguntita, ¿por qué crees en estos momentos, en los últimos años, Japón es un potencial mundo de boxeo? ¿Por qué tanta gente de acá de Argentina va a pelear a Japón? Sí, es cierto, ¿no? Sobre todo las categorías chicas, ¿no? Exacto. Mosca, super mosca. Y ahora también las mujeres, porque Bermude pelea. Sí, peleaba la niña bonita, Bermude, sí, 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 la verdad que para el boxeo argentino, obviamente nosotros, como está la situación acá, nos conviene, obviamente, pelear afuera, sí, 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 y aparte también te hace crecer como deportista. ¿Allá el boxeo es bien remunerado y visto también? ¿Hay público? Sí, 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 las dos veces que he ido, las dos veces que he tenido las oportunidades de ir, la verdad que el estadio repleto, el japonés es muy amante al boxeo. Hablando un poco de la preparación y de las oportunidades que hay afuera, ¿vos creés que es conveniente ir a hacer tu preparación física, el tema de sparring afuera, o acá en Argentina se puede preparar bien uno? Yo creo que lo ideal sería, obviamente, sin dejar nada al azar, como es el dicho, sería, obviamente, instalarte en un campo en los Estados Unidos, pero bueno, la situación económica muchas veces no ayuda, ¿no? Así que, como es el dicho, hay que arreglársela con lo que tenemos acá en Argentina. Argentina está posicionada como uno de los países con mejores boxeadores, así que, ¿vos lo has visto? Yo he guanteado tres veces a la semana ya, y la verdad que los sparring que he conseguido acá en Buenos Aires son exigentes, me hacen la hora mucho. Porque Lucas Matisse, él dice que no es necesario irse a concentrar afuera para una pelea, pero hemos visto que en su última pelea no le fue muy bien. Y lo has sentido, se ha notado, ¿no? Se ha notado muy diferente. Lucas yo lo conozco, compañero de selección mía, tres años vivimos juntos con el chino, Maidana igual, luego te das cuenta, el chino se da su preparación afuera y llegó a pelear con Mayweather. Lucas, las peleas más importantes que ha tenido, lamentablemente, para mí es el mejor boxeador de la Argentina, sin duda, ¿eh? No le ha ido bien, porque yo creo que esa ventajita hace la diferencia, como le han pasado las peleas claves que ha tenido Lucas, ¿no? ¿Alguna anécdota que puedas contar, ya que lo nombraste de Lucas y de Maidana en la selección? Sí, los escrachos que tengo me los ha hecho todo Lucas, los tatúa todos, o sea, no quedó nadie sin la sesión escrachos, sí, sí, la verdad que es un fenómeno. Y bueno, la verdad que hay muchas anécdotas, los chicos, la verdad que es un grupo muy unido, muy sano, la verdad que los mandamos también cada cagadita, pero te recorres y te da risa, ¿no? Una linda experiencia haber pasado por la sesión, recorrer el país, ese equipo era muy bueno el que tenía, mi compañero a Lucas, a Maidana, no me acuerdo qué otro. Pelabalabarda, Mica Funes, Velarde, Sí, era un equipazo. La verdad que, Ferreira, que la verdad que era un accidentísimo, yo creo que fue una camada como la anterior también muy importante, la anterior que estaba, bueno, Pablo Chacó, Manarváez, te has dado cuenta, bueno, tres de los chicos que estuvimos en esa camada, lo que fue de 2001 a 2004, tres hemos sido campeones del mundo. En el mundo, exacto. Y ahora que se vienen los Juegos Olímpicos del 2016, ¿qué le podrías decir a los chicos y a las chicas? Porque ahora también las chicas pelean y acá te está haciendo reportaje una de ellas. Justamente ellas, sí, sí, sí. La verdad que yo, el mesocos sumido con el boxeo femenino, ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo en el mundo, están teniendo más resultados que los hombres, duele decirlo, pero el boxeo materno también tiene más resultados que los hombres. ¿Y un consejo para las eliminatorias que se vienen para el año que viene, para el 2016, para Río, para los chicos de la selección y las chicas? Sí, y ojalá, obviamente, que tengan la, no sé, la suerte, pero ojalá que se logren clasificar para que los representen en una Olimpiada, que yo creo que es lo más lindo que le puede pasar a un deportista, ¿no? Así que desde ya darle toda la suerte al mundo y decirle que transpire la camiseta, ¿no? Bueno, Rebeco, cerca del ring te desea muchos éxitos, vamos a estar siguiendo, obviamente, tu preparación y cuando estés viajando a Japón y peleando allá, mucho más vamos a estar apoyándote, ¿no? Así que te agradecemos por tu tiempo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por acercarse, por esta nota y, la verdad, bueno, vamos a estar en contacto, obviamente.